Muy buenas tardes a todos queridos amigos, mi nombre es Alex Pace, representante de la oficina de turismo de Jamaica para Latinoamérica. Jamaica tradicionalmente se ha conocido como un destino de parejas, hoy por hoy es un destino donde cubre todas las necesidades del segmento final que es el consumidor, desde familias, grupos, amigos, en fin, que pueden ir al destino. Se ha visto un crecimiento enorme en los aeropuertos, tanto el aeropuerto de Kingston como el Tigo Bay, que permiten que el pasajero llegue al destino de una forma mucho más rápida, de seguimiento mucho más cálido. Una cosa importante es también mencionar el crecimiento que ha tenido la hotelería en Jamaica. Hoy por hoy existen un sinnúmero de hoteles que anteriormente no existían, como cadenas internacionales como Río, Iberostar, Aledion, Elia, en fin. Aparte Jamaica tradicionalmente se conocía como el All Inclusive, que sigue siendo hoteles All Inclusive, pero existen más de 170 atracciones donde los clientes pueden ir y visitar fuera del hotel, que lo hace un destino único y un destino preferente por los argentinos. La hotelería hoy es muy competitiva, los precios que encuentras en un destino caribeño lo cuentas también en Jamaica. Ahora, la diferencia de esto es el producto y la calidad que trae cada hotel. Es una cultura que tradicionalmente lleva en esta industria de la hotelería y el manejo del turismo por muchos años. Más allá de que evidentemente es el producto bruto de ingreso más importante para el país es ya la vida y la cultura del jamaiquino, el ser amable, el ser hospitalario, el recibir a la gente, que hace la diferencia entre muchos lugares del caribe. Jamaica es un destino que se puede visitar y no es un cliché 365 días al año. ¿Por qué? Porque por su calidez, su temperatura, sus playas. Existen playas tan bonitas como la playa de los 11 kilómetros, 7 millas, que está en Negrín. Después de haberles comentado todas estas maravillas de Jamaica, les hago una invitación personal a todos ustedes para que vayan a Jamaica. Vayan a través de una agencia de viaje, a través de un mayorista de turismo, compren su paquete, no es caro, se podrán dar cuenta que es fácil acceso y a través de los diferentes programas que hay con las aerolíneas podrán llegar al destino. Muchas gracias.